Este video está auspiciado por Fotoshamptons.com No tienes quien documente tus fiestas o eventos Fotoshamptons.com tiene la solución Foto, video, comerciales, web design, imágenes aéreas, campañas de publicidad Comunicate al 6312-763444 Fotoshamptons.com Para patrocinar estas entrevistas Visitanos en www.integrandoculturas.com Hola, buenas noches Una vez más estamos aquí en Integrando Culturas Quiero darle las gracias a LTV y a todo el grupo que formamos Para mantener vivo Integrando Culturas Y también invitarlos a que visiten la página de internet IntegrandoCulturas.com Ahí están todos los programas que ya llevamos en este año Que cumplimos un año y con 50 programas ya en el aire Así que muchas gracias por seguirnos Invitamos a toda la gente que nos sigue A los que quieran ser entrevistados Se pueden contactar conmigo al 631-276-3444 Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial Se llama Katherine, ella es abogada Es europea, nos va a contar de qué país Viene, pero habla un perfecto español Que eso es realmente hermoso De escuchar la entonación que tiene Porque ahora nos va a sacar de dudas Cómo aprendió el español En qué país lo aprendió Porque tiene una mezcla de diferentes españoles En su idioma, en cómo habla Pero también es abogada Y bueno, bienvenida Katherine por venir acá Muchas gracias A Integrando Culturas Muchas gracias por invitarme aquí Un placer tenerte Y bueno, contanos Vos sos europea, ¿de qué país? Sí, yo soy de Europa Este Un país chiquito Se llama Latvia Allá tenemos solamente 2 millones de gente So, estoy de allá Para ubicarnos geográficamente Tu país, ¿qué tiene? ¿Qué otros países limítrofes tiene? So, es, mi país es cruzando de Escandinavia So, es bien frío allá, es norte Pero tiene historia grande Es también muy cerca de Estonia, Lithuania Otros países chequeños Buenísimo ¿Y en qué año te viniste a Estados Unidos? Yo llegué en 2004 ¿En 2004? Yo solo, ya tanto tiempo pasé Pero llegué aquí bien jovencita Para buscar un futuro mejor para mí Y pensé que puedo hacer algo bueno en este país Y estudiar y conocer gente Y así pasó ¡Qué bien! ¿Y qué te decidió dejar tu país En pos de un porvenir? De un nuevo porvenir Más o menos cuando una persona es bien joven Como no sé, como que quiere hacer un futuro Y para mí yo quería Yo sabía que yo quería hacer un futuro mejor Y por eso llegué aquí Y acá Acá estudiaste Yo comencé a trabajar duro Y yo llegué sola Sin mi familia Comencé a trabajar Y después entré a una escuela Y comencé a estudiar bien duro Y así después Es ocho años Y pasé ¡Wow! Y contame El idioma, ¿dónde aprendiste español? Aprendí aquí ¿Aquí lo aprendiste? Sí, yo trabajé muchos trabajos Como todos los emigrantes Comencé sin nada Llegué con una maleta chiquita Entonces yo trabajé trabajos cualquiera Y hablé con gente Y conocí muchos hispanos Y muchas buenas personas Pero no podía hablar Porque ellas no podían comprender Claro, porque tu idioma no es Exactamente Y a mí es como No me gustaría Y yo quería hablar Y comprender Entonces yo un poco, un poco Palabra una aquí, allá Y salió Fuiste aprendiendo Sí, no perfecto Pero puedo hablar No, pero tenés una buena visión Y además Suena interesante como hablas Algo que a mí me llamaría Por lo menos lo digo Como prejuicioso, ¿no? Que si yo te encuentro en la calle Jamás pensaría que hablase español Porque sos rubia, ojos claros Entonces uno tiene ese preconcepto Que es una gringa Como dicen los mexicanos Sí, así Y es bien Así gente Porque mi My last name Es gringo Y mucha gente Haciendo las bromas Que es con gringa Exacto Increíble, ¿ves? Exacto Es impresionante Porque bueno Uno tiene esos preconceptos O prejuicios, ¿no? Pero interesante lo que contás Porque a pesar de ser rubia Y de ojos claros Como cualquier inmigrante Que llegamos Te tocó eso de pagar El derecho de piso Exacto De pasar por situaciones difíciles Calculo Tener de que trabajar De lo que hay que trabajar Para poder seguir llevando a cabo Un proyecto Exactamente Y es el mismo Para los inmigrantes de Europa Tienen más o menos El mismo problema Que los hispanos De otros países De Central América O otros países Porque También necesitamos trabajar duro También venimos con visas O otras veces No tienen papeles Gente Entonces Ya hay mismos problemas Pero Así es Diferentes culturas Pero problemas Todos tenemos El mismo Claro Como inmigrantes Son las mismas situaciones No importa de donde vengas Exactamente ¿Y qué te decidió A estudiar abogacía? Yo pienso que Más que todo Es que yo soy inmigrante Y cuando yo llegué aquí Yo Conocí Mucha gente Que No tenía papeles Y Yo comprendí Que es bien difícil Para ellos Vivir así Aquí Y yo quería ayudar Y es más que todo Que Yo quería hacer En mi vida Ayudar a la gente Educar gente Y No sé Esa fue la fuente de inspiración Exacto Ayudar Y así estudiaste esa abogacía Y ahora estás trabajando En un estudio Sí Y sí Ahorita yo Trabajando en una compañía Tumy Latham Shea Es Estamos en Riverhead Pero también tenemos oficinas Aquí en Southampton En Eastampton Que bien Para Y qué Qué actividad desarrollas vos Porque me decías que sos educadora Sí Yo hago cosas diferentes Yo hago cosas de inmigración Pero también trabajo mucho con los real estate Y todo que es necesario con los costos de propiedad Exactamente Buenísimo Y das charlas ¿Cómo es eso de las charlas? Porque acá hay gente que le puede llegar a interesar Respecto de por ejemplo Las actividades que desarrollas Ya sea dando charlas Asesorando ¿En qué puntos? Piensa Yo hago las charlas como públicos Sí Y me gusta educar gente Entonces cuando yo hago las charlas Yo hablo siempre en casos de inmigración Que es bien importante para gente que ellos saben Que cuáles derechos de ellos Y que necesita que consultar a los abogados Quien tiene licencia No solamente gente que Que gustan como cobrar dinero Pero no ayudan bien Yo me gusta hacer charlas Para que estoy educando gente Y dar información Claro Charla informativa Exactamente Y formativa también Porque estás Por ejemplo Algo que yo vi En una tarjetita Que me hizo llegar a la finanza Donde están Por ejemplo Si nos para migraciones Exactamente ¿Qué deberíamos hacer? O ¿Qué no deberíamos hacer? Exactamente Es bien importante Que la gente comprenda Cuáles son sus derechos Porque mucha gente Que vive en este país Sin papeles Necesitan saber sus derechos Porque si digamos Es un oficial De inmigración O policía local Haciendo algo Contra de sus derechos Invalencia de sus derechos Cualquier persona Necesita saber eso Porque si digamos Es un caso de deportación Y una policía de inmigración Es en Valencia De sus derechos Es más razón Para los abogados A ayudar a uno Claro Y comprender Que es pasando Con el caso de ellos Entonces Es bien importante Para Estar informado Exactamente Realmente Muchas veces Por falta de información Cometemos errores Que después Tenemos que pagar el doble Por eso Exactamente Y yo también Recomendiendo Estar preparado Esperamos Que no pasa nada Pero mejor Que estamos preparados Para si pasa algo Para pensar En sus hijos Que están aquí Familia Si tienen negocios Todo eso En futuro Necesitamos pensar Si algo pasa Y más importante Hay gente Que no tiene papeles Claro Ser previsores Exactamente Prever Y estar Bueno Estar informado Educarse Y estar preparado Son tres herramientas Importantes Que hacen que Si pasa algo Uno tiene con qué Defenderse Esa sería la idea Y yo recomiendo A gente Que es bien necesario A ir a consultar Aún no sabe Si hay algo Que el abogado Puede ayudar Y si solamente Porque gente Unas veces Piensa Oh no quiero gastar Dinero Pero ya gastan En otras cosas ¿Por qué no ir Y pagar Por eso Una hora Para preguntar Bueno Profesional Claro ¿Cuáles opciones Así no vivir? Unas veces No podemos ayudar Es claramente Pero Es bien importante Que tienen información Y información Bueno Claro Caterin Con respecto Al tema Aprovechamos Para saltar De este tema Pero te quiero hacer Una pregunta Para no hacer Tan formal Pero básicamente ¿Qué le recomendarías En este momento Que estamos pasando En una situación Un poquito delicada Con respecto A lo que es Inmigración ¿Qué le recomendarías Vos a los inmigrantes Que tengan cuidado O que prevean ¿Cuál sería Tu recomendación? Sí Mi recomendación Ahorita Es que Gente Respectan Las leyes Que tenemos En este país Entonces Digamos Sabemos Que mucha gente Que están manejando Sin licencia Es bien importante Que todo Que gente Hacen Con respecto De leyes Y No No Necesitar Como Digamos Personas Manejando Y Policía No necesitar Hacer Como un pánico Con calma Responder Las preguntas De policía Si no tiene Licencia Está bien Porque ¿Qué policía Puede hacer? Detener uno Pero Si van a detener Todas las personas Tienen Un derecho Para tener Para preguntar O solicitar A un abogado So Más o menos Lo que podemos hacer Es Mantener La calma Estar educados Y no Y no Vivieron En pánica Claro Porque entrar En pánico Implica Que no pensamos Damos respuestas Automáticas Que posiblemente Nos perjudiquen Es mejor Quedarse tranquilo Callarse la boca Y seguir Y seguir Los pasos Que lamentablemente Bueno Si te pararon Por azar Pero otra Recomendación Que también Si se puede evitar Manejar Sin licencia Sería mejor Es decir Pero a veces Son situaciones Que hay gente Que tiene que moverse Ya sea por el trabajo O para buscar A sus niños Y necesitan manejar Necesitamos manejar Y aquí Bien importante Manejar No hay otro Como podemos Ir a unos lados Pero Por eso Yo pienso Que es bien importante Respectar Las leyes De The driving rules Y manejan Como Muy lento Paran Un stop sign No ponemos Los banderas Adentro En el carro Claro Eso es Cosas Todas Ayudan Respetar Las pequeñas leyes Y no dar excusas Para que nos pare Un policía Por ejemplo Exacto Y las pequeñas leyes Que es Respetar Stop No pisar La línea amarilla Usar las luces Para poder girar Entonces No dar excusas Para que Llamar la atención De la policía Y que la policía Nos pare Exactamente Si Policía Puede preguntar Cosas Donde vas Donde vives Que estas haciendo De donde Vienes Ahorita Pero El momento Ellos Comienzan A preguntar En su caso En su estado De inmigración No necesitan Personas No necesitan Que responder No necesitan Sí Entonces Si ellos Comienzan A preguntar Tienes No sé Tienes Un visa O algo así Pueden responder Que Officer Yo no quiero Responder En esta pregunta Claro Si él quiere Detener Puede Y con calma Usted va Con Con Policía Pero Es bien Importante Preguntar Por su Abogado Y mantener Silencio En este Momento En el punto De inmigración Exactamente Así que No sabía Eso Es interesante Que uno Tiene el derecho De que si te preguntan Por tu estado Legal A decir No respondo A esa pregunta Exactamente Pero Pero La única Diferencia Que está Pasando Ahorita Con Administración De Trump Es que Trump Con Orden Exotivo De él Es como Él abre Las puertas Para Municipales Locales Hacer Trabajo De Inmigración Pero No todos Pueblos Y no todos Están De acuerdo Están De acuerdo Y quieren Hacer eso Y por lo menos Aquí Sabemos Que Southampton Town East Hampton Town No hacen Trabajo Federal Es no Es algo Que Solamente Es la posición De ellos Que ellos No van a Hacer Trabajo Federal Pero Porque Es bien Importante Comprender Que Normalmente Policía No puede Preguntar En su Como Estudios De inmigración Porque No es Algo Que No es Trabajo De Ellos Claro Pero Ahorita Con Trump Con esa Organización Es Que es abierto Que ellos Pueden Preguntar Tienen esa opción Entonces Si ellos Preguntan Uno No es Necesario Responder Y Preguntar Por su Abogado O Decir Que no Quiero Responder En ese Momento Wow Increíble Yo No Sabía Eso Gracias Por la Información Porque Realmente No 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 Sabía Y otra Pregunta Que supongo Que le va a interesar A mucha gente Sabemos Que hay muchos Inmigrantes Que a veces Que han trabajado Muy duro Y esto lo digo Porque yo tengo Mi propio negocio Y viene mucha gente A veces A consultarme Y yo realmente No sé qué responder Le digo Mira Preguntárselo A un abogado Pero Se encuentran Con situaciones De que han trabajado Muy duro Cuando llega el momento De cobrar Sus jefes Les tratan De postergar El pago O le buscan Escusas Porque Y hasta terminan Diciéndole No No te voy a pagar Porque vos sos ilegal Esa pregunta Es 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 como Ok Digamos Si un jefe No quiere pagar Solamente Por razón Que Un persona No tiene Papeles Es ilegal No puede Hacer eso Porque Él Es Es Contra De ley De los Employment Porque Si persona Trabaje Hecho trabajo No importa Cuáles estados De esta persona Si es legal O no El hecho trabajo Y Los jefes Necesitan que pagar Claro Otra cosa Que es Porque gente No quiere Hacer un conflicto Con los jefes En este punto Porque ellos Tienen miedo Que el jefe Va a llamar AIS Y Y decir Yo tengo Tres personas Aquí Viene para Detener a ellos Claro Claro Para Yo comprendo Porque gente Tiene miedo De llamar policía Y decir que Mi jefe No quiere pagar Porque ellos Tienen miedo Que él va a invitar AIS Claro Pero No Si es pregunta Si jefe Puede No pagar En fin No puede Él necesita Que pagar No importa Si es legal O no es legal Exactamente Porque en realidad Claro Usan eso Como un modo De cohesionar A la persona Para que no reclame Se quede calladito Tranquilo Y que siga haciendo Digamos Deje su trabajo Va a buscar otro Que le pague Pero en realidad No tiene nada que ver El hecho de que Sea ilegal Con que no le paguen Por su trabajo Exacto En realidad Separando Y salió Muchos casos así En los cortes Que tenemos Y allá donde Los jefes Los Los jefes Tratando De defender Que no es No es necesario Pagar Porque gente No tiene papeles Pero el corte Y el avión Y jueces Dicen que no Es una buena Defendición Claro Es que lógicamente En realidad No tiene nada que ver Una cosa con la otra Pero Claro Es entendible El hecho de no tener papeles De ponerse en tela De juicio Porque también después Aparece una Por una X cantidad de dinero Aparece un problema mayor Exactamente Eso con eso Es Es Necesitamos Estar bien Con cuidado Y comprender eso No queremos hacer un conflicto Porque no queremos Que el jefe Llama a un ICE Pero Él necesita pagar Claro Buenísimo Bueno Cambiemos de tema Contame ¿Cuáles son tus proyectos Catering Tus proyectos a futuro? Estuvimos pasando Estuvimos viajando Desde que viniste De tu país Para acá Todo tu proceso De estudio Educación De trabajo Y ahora ¿Cuáles son tus futuros proyectos? Mis futuros proyectos O planes Yo pienso que Solamente quiero trabajar Mejorar Como profesional Yo espero que Yo pueda ayudar Más gente Y más gente Y yo Es bien importante Para mí Para tener Bien reputación Yo trabajo Bien duro Para En eso En mi profesión En mi carrera No sé Es difícil Es una pregunta difícil No es fácil No, no Pero ya el hecho De que Lo que estás planteando Es tomar un desafío Bien grande Porque No es fácil El tema de Educación Y sobre todo En tu área Porque como Todo el tiempo Están cambiando Las leyes Es como que Tenés que Realimentarte Todo el tiempo De todos los cambios Que está habiendo Ya sean las leyes En las leyes De migración Y todo eso Es una cosa Que es muy dinámica Porque uno parece Que las leyes Son estáticas Estoicas Y que no se mueven Pero en cambio Están saliendo Todo el tiempo Cosas nuevas Decretos nuevos Entonces yo creo Que ustedes Tienen la obligación En el sentido De informar a la gente Vos tomaste la aposta De ayudar a la gente A través de tu profesión Y lo estás haciendo De hecho Das charlas En Southampton En Eastampton En las distintas bibliotecas Y eso creo que ya También de por sí Lleva su desafío ¿No? Sí Por eso te preguntaba Futuro Digo bueno Que se yo Dentro de 10 años ¿Cómo te ves? No sé Con tu estudio Con tu staff De abogados Yo no me gusta Trabajar con mi compañía Donde soy Porque yo puedo Trabajar con mis clientes Y también en cosas De otros abogados Claro Entonces es muy bueno Para mí Pero Los abogados Los abogados Siempre Nosotros siempre estudiamos No termines Escuela Y ya está No Porque siempre necesitamos Cada dos años Necesitamos Tomar las clases De nuevas Exactamente Y siempre Los libres Y más información Y es mucho Es mucho trabajo Pero es bueno Tener esa licencia Y que poder ayudar Buenísimo ¿Y tenés pensado Viajar a tu país? ¿O viajás? ¿Cómo? Sí ¿Extrañás? Sí Es difícil Difícil vivir aquí Sin mi familia Todos viven por allá En Latvia Pero ya vienen acá Y yo me voy a visitar Pero no es el mismo Como sabemos Tienen cumpleaños O navidad Y unas veces No pueden venir O yo no puedo ir Es bien difícil Sí Sí Cultura bien diferente aquí Claro Pero como todos ¿Cómo te sentís? Porque si acabas de decir Algo muy cierto ¿No? Las navidades Que ustedes son muy De festejar todo en familia Muy latino también Como ustedes tienen Esa misma calidez humana De estar muy unidos Muy juntos ¿Cómo lo pasás acá? ¿Cómo te sentís acá? ¿O cómo lo llevas a eso? Ahorita ya más mejor Porque ya pasé muchos años Y yo sé cómo Cómo yo siento Ya cada año Viene navidad O mi cumpleaños Y yo sé Cómo yo me voy a sentir Claro Pero Siempre recuerda su país Siempre piensas En una fecha Oh En mi país Gente hace todo Ahorita Eso O Celebrando eso Y aquí es diferente Claro Por ejemplo Día de las mujeres En mi país celebrando Mucho Todos los muchachos Compran flores Y regales para mujeres Aquí es Ok Día de las mujeres Eso es Diferente Bien diferente Siempre Siempre yo siento Esa diferencia Pero Me encanta Ese país Mucho Para Oportunidad Que me daba Y Claro Sí Una cosa Compensa a la otra Exactamente Porque Sí Es una cuestión De Que uno puede decir Bueno Ya me acostumbré Por suerte También Ahora Yo creo que las comunicaciones Ayudan mucho Porque uno puede estar conectado Ya sea por internet O por teléfono Sí Es 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 buenísimo que tenemos Skype y todo eso Y no necesitamos pagar Y es Porque es bien caro que gente compran las tarjetas Y tratan de llamar en sus países Sí Es bien caro Pero ahorita con internet Skype y Whatsapp y todo lo que tenemos Es cierto Es bien bonito La tecnología ayuda mucho Ayuda A todos Y a qué distancia estamos Desde aquí de New York a tu país Porque no hay vuelos directos a tu país Sí Hay solamente Un vuelo Que Pero Más o menos 10 horas Ah Como de acá Porque yo soy de Argentina Y nosotros tenemos también 10, 11 horas de vuelo Así que Sí Es mucho tiempo Sí Es un tema Yo por lo menos siempre que viajo a Argentina Tomo siempre el mismo vuelo Entonces Como sale de noche 10 de la noche Llega a 6 de la mañana Es como que duermo en el avión Y Sí Pero Pero Para mí mejor Cuando venir para acá Porque Tengo ese día Porque Digamos Me voy en Europa Es 10 en la tarde Hay cambio de horario Exactamente Y Y cuando regresa aquí Es el mismo día Digamos El 10 de la noche Eso como no vivió ese día Pero Sí, sí, sí Mejor para regresar Para ir allá Es más difícil Buenísimo Bueno Catherine Te quiero dar las gracias Por estar acá con nosotros Compartir a nuestra comunidad Todos los servicios Que vos brindás Invito a la gente A que Los que se quieran comunicar Con Catherine Si me decís tu número de teléfono Sería bárbaro Sí, claro Yo tengo un número Es 631-727-2180 Yo tengo extensión 334 ¿Lo puedes repetir por favor? Claro 631-727-2180 ¿Y la extensión? 334 Perfecto Bueno Catherine De nuevo te quiero dar las gracias Espero tenerte pronto también Y a través del periódico hispano Vamos a mantener informados A la gente De las charlas que ustedes den Yo te voy a dar mi tarjeta Para que me pasen la información Y nosotros lo ponemos en el calendario Para que los que quieran informarse Están bienvenidos Gracias ¿Te parece? Ok Gracias de nuevo Gracias a todos Quiero darles las gracias a Franklin A Omar A Esperanza Por compartir con nosotros Y acompañarnos en Integrando Culturas Que sin ellos Esto no podría ser posible Y también Los que se quieran comunicar con nosotros Pueden llamar al 631-276-3444 Estamos buscando sponsors Para seguir adelante con este proyecto Así que los que quieran participar Comerciantes Se pueden comunicar conmigo también Muchas gracias Buenas noches Y nos vemos en el próximo programa Gracias Gracias ¡Suscríbete! Sigue la corriente Hoy siento tu fuerza Y sé Que no estás ausente Y ser transparente